Hola soy TF Coyote F1 y les traigo este video donde les muestro un regalo de navidad que me dio mi papá que como podrán ver, bueno como ustedes van a ver, no es un juguete original sino en realidad un juguete alternativo es un auto de carrera de Formula 1 a control remoto, aquí lo pueden ver, no es original tal como les dije bueno con este se me ha ocurrido hacer como una especie de proyecto en especial, ahí lo ven andando es bueno, en alguna oportunidad se me podría ocurrir hacer como un proyecto con este vehículo y bueno, decirles con anticipación que este va a ser mi último video del año 2012 yo les voy a anunciar que yo les voy a anunciar que que a lo mejor se me ocurre algo con este con esta máquina y bueno nos vemos nos vemos en algunos momentos más soy TF Coyote F1 que estén todos bien y feliz año nuevo